Cuando una persona crece entre revistas de decoración y planos de construcción, es menos normal que su vocación acabe siendo la arquitectura, como es el caso de Noelia, una joven arquitecta de San Vicente de Alcántara, que rehabilitó y reformó una casa aquí, en su pueblo natal, con la ayuda de aquellos que le inspiraron y apoyaron a estudiar lo que soñaba desde niña, sus padres. You know that I won't stop until I make you mine. You know that I won't stop until I make you mine. Until I make you mine. Hola Ana. Hola Noelia. Pues esta es mi casa. ¡Qué maravilla! ¡Preciosísima! Muchas gracias. Quisimos recuperar los huecos existentes y sacarle todo el partido a los materiales que nos íbamos encontrando, como el ladrillo macizo y la piedra que podéis ver en la curva del edificio. Pero esto solamente es la fachada. En principio, sí. Si quieres pasa y te enseño el resto. Estupendo. Nos invitas a pasar entonces, ¿no? Sí. ¡Qué bonito! Pues mira Ana, estamos en la planta primera. Mira, esto sí que se proyectó y se pensó desde el principio para que fuese como una zona independiente y que al final el edificio fuese lo más flexible posible. Entonces, pues bueno, es una planta que al final forma parte del edificio completo, pero sí que es totalmente independiente y consta de una zona de estar, con cocina, el baño, un dormitorio, incluso una terraza. Como se mantuvo las alturas y todo realmente del edificio original, pues tenemos los techos bastante acotados y para darle un poco más sensación de altura o al menos no tener ese techo raso blanco tan habitual, pues recurrimos también a esta bovedilla curva en su color natural que simula también al barrio y que va muy en sintonía con la rehabilitación. ¿Es como un mini apartamento? Sí, sí, efectivamente. Al final lo que se pretende es que si viene algún familiar o vienen amigos, pues tuviesen como su espacio con más intimidad. Y las contraventanas me encantan porque cuando recuerdo o geo las fotografías del edificio en su estado original, realmente las contraventanas existían, pero con el paso de los años pues estaban deshechas y en muy mal estado. Se encargó a un carpintero de la zona que recuperase exactamente la estética que tenían esas contraventanas y bueno, aunque son de nueva creación, pero hacen alusión totalmente a lo que había. Pues como has visto, cuando hemos subido las escaleras, si te has fijado, tenemos la piedra vista, que es también la original de la fachada, y como no quisimos recuperarla por fuera para no ensombrecer demasiado la fachada y recuperar esa imagen de blanco original, pues la dejamos vista por el interior. Y aquí llegamos ya a la segunda planta. Pues sí, aquí es donde más tiempo paso y bueno, hay muchísima luz natural. Es un espacio muy amplio que se consigue con el techo aguardillado que ocupa el bajo cubierta, que desde arriba se accede a la terraza con unas vistas maravillosas que luego verás. Y bueno, sí que es verdad que tanto la escalera en la que me encuentro como por la que hemos subido, pues se buscaba principalmente ligereza, entonces recurrimos a una chapa plegada de acero, que era lo que menos ocupaba y al final también va un poco en sintonía con la rehabilitación. ¿Unos techos altísimos? Pues sí, además que no tiene biqueta de bovedilla o no lleva hormigón. Es un forjado tradicional de palos de madera también de la zona y sí, es muy alto y creo que le da mucha personalidad al espacio. La verdad que considero que es muy interesante el mezclar materiales que incluso, bueno, principalmente los contrastes que vemos en todo el edificio son que encontramos realmente durante la demolición. Pero creo que el hecho de que los espacios no sean totalmente blancos, pues le da mucha personalidad al espacio. Y aquí sí que es verdad que estuvimos barajando la opción de un cementoso, un cemento pulido, que a mí me gusta muchísimo, pero sí que es verdad que al final por práctico y por funcionalidad, pues recurrir al porcelánico cementoso. O sea que abajo tenemos la imitación a la madera y aquí tenemos la imitación a cemento, pero sí que es verdad que lo más práctico es recurrir al porcelánico. Aquí tenemos la zona de estar comunicada con la cocina. Al final lo que queríamos era evitar muchas divisiones o independizar espacio, la máxima amplitud. Y sí que es verdad que esta especie de peninsulita es muy original porque, aunque se puso una base de cristal, pero es una puerta original también de la construcción antigua. Incluso vais a ver que está apoyada en un hidráulico en color granate que también estaba colocado en los suelos del edificio original. Y luego atrás, todo el frente de la cocina, que sí que vuelve a ser un hidráulico natural, que hoy en día se lleva mucho las imitaciones, pero es totalmente natural, pero ya tiene ese dibujo súper característico. Y lo encontramos en la planta de abajo del todo, en un rincón olvidadísimo. Y lo hemos intentado recuperar, bueno, por todos los medios había que ubicarle y darle el protagonismo que se merecía. Todo en líneas muy claras. Pues sí, porque al final es que es como más luz y amplitud se consigue. Entonces, sí, lo neutro, lo natural y lo clarito. La cocina es eléctrica. Sí que es verdad que cuando se compraba el electrodomésticos lo que se pretendía era el máximo de eficiencia energética, entonces son electrodomésticos con buena calificación, pero sí es eléctrica. Esta es la habitación de esta planta y como verás aquí los techos también cambiamos por no tener siempre las mismas sensaciones. Y aquí sí que pusimos también, recurrimos la bovedilla curva, pero en este caso es blanca. Favorece a que tengamos la sensación de más altura. Además también al tener todos los frentes de armarios de espejo, pues también parece que la sensación de la habitación es más amplia. Igualmente por evitar tener mucha historia por medio, no pusimos mesillas y con una baldita ahí en la cabecera ya sirve para apoyar ciertas cosillas. Y sí que es verdad que también las dos lámparas queríamos algo muy cálido y también tiene bastante presencia y un poco en sintonía con ese ósido y un poco en la línea del edificio completo. En esta planta tenemos un baño que vuelve a ser porcelánico también, bueno al final al ser un cuarto húmedo pues tienes que recurrir a un porcelánico también por limpieza y demás. Y el porcelánico en este caso simula unas figuritas un poco en relieve y en tres dimensiones, pero es imitación también madera. Entonces esa textura también me llama mucho la atención. Sin embargo en el de abajo, la verdad que pasó algo muy curioso, tengo un cliente que iba a hacer una reforma, iba a tirar los materiales que tenía allí y le dije que yo con eso haría algo y que no lo tirase y los coloqué en el baño de la primera planta simplemente colocándolo a 45 grados y ya le daba otro toque y hasta cierta altura y de ahí para arriba con un gris oscuro cuando le enseñé la fotografía, pues la verdad que dice, pues está guay, está original por lo menos. Bueno Ana, te he preparado una tila natural, espero que te guste. Está muy rica. Muchas gracias. Pero natural, natural. ¿Dónde coges tú la tila? Cogida de un tilo, pues por ahí por los caminos, cuando voy de paseo con mi madre. Tu madre es una de las personas que te ha inspirado y que te ha apoyado a la hora de ser arquitecta. Pues sí, la verdad que es que gracias a ella he estado siempre rodeada de revistas y además nuestra casa era inmensa y siempre había algún rinconcito que preparar, que cambiar, ella estaba siempre también mejorando y rodeada de revistas siempre a la última. Y tiene mucha, mucha culpa de que al final cogieras esta casa. Pues sí, porque fue ella la que preguntó si realmente estaba en venta, porque todo lo que veíamos con cartel y llamábamos, pues no cumplía las expectativas. Siempre eran casitas entre medianeras, con muy poquita fachada que no decían nada y al final también económicamente se pedía bastante. Sin embargo, esta que hacía de esquina, que tenía muchísima presencia aquí al lado de la iglesia, y fue gracias a ella que dijo, guay, pues muchas gracias, porque la verdad es que es lo que necesitábamos. Pero solamente ella tuvo algo que ver con esta casa, tu padre también. Pues sí, él es constructor y bueno, creo que también si soy arquitecta es gracias a él, desde pequeñita le acompañaba las obras, le hacía presupuestos, y es que se tuvo razón, siempre tuve clarísimo que quería ser arquitecta y él orgullosísimo, claro. Entonces, obviamente, cuando se compró este inmueble, pues él tenía que, entre los dos teníamos que resucitar este edificio. Pero después, mucho de lo que hay en esta casa también es tuyo, evidentemente. Pues sí, al final sí que tiene esos toques que creo que me representan, a lo mejor los detalles de esta ventana, o recuperar materiales aunque estén muy deteriorados, luego, bueno, pues recuperar las cosas más tradicionales como los techos de madera, y bueno, lo más importante es que quería muchísima luz natural. Y la verdad es que lo he conseguido y aquí es que estamos a la altura de los pájaros, o sea que es maravilloso. Este rincón es precioso y este pollete también tiene su historia. Pues sí, 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 es que en la demolición nos íbamos encontrando materiales y cada vez que mi padre me llamaba por teléfono o venía a la obra y me tenía apilado, nos hemos encontrado esto, y yo flipaba. Y él decía, pero vamos a colocar eso, pero vamos a colocar lo otro. Y yo, sí, 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 papá, esto le buscamos un sitio, esto es maravilloso y sí, y se coloca. Llea, ha sido un placer conocerte. Sé que tenemos arriba unas vistas espectaculares, porque arriba hay otra zona, hay otro espacio, digamos, diferente. Sí, 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 arriba tenemos el acceso a través de unas escaleras blancas, metálicas, lo más ligeras posible. Y sí que es verdad que en su día ese proyecto, a lo mejor de cara al futuro, puede ser también una zona más íntima y privada de lectura o para practicar yoga, pero ahora mismo también es un sitio donde tenemos la lavandería, puede ser vestidor. Ahí vamos cambiando, al final es ir cambiando los espacios. Y hay una terracita desde la que se ve San Vicente de Alcántara. ¿Nos enseñas esas vistas? No podemos ir sin verlas. No, no, para nada. Las enseño, claro. No, no, para nada. No, no, para nada.